¡Suscríbete al canal! 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 Al final hemos estado trabajando un poco, avanzando cosas Y nada, otro día más que acabamos Chicos Y ya veis como van siendo los días Esta vez he hecho un formato vlog que he grabado Dos días en uno, así que Creo que tenéis más contenido diferente Y nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, darle al like abajo Suscribiros al canal, si no es la familia Notoria Studio La familia que piensa diferente a todo el mundo Y como siempre chicos, nos vemos en el próximo vídeo Que no se ha entrado mucho, os vigilo De hacer el cambio Adiós I'm stuck, I'm stuck I'm stuck here in my skin I'm stuck, I'm stuck I'm stuck with you